¿Cojines viejos? ¿No tienes por qué? Cuando compré este trocito de retal por tan solo 6 euros, pensaba hacerme una mini falda, pero no me da. Después también pensé en un bolso, pero teniendo en cuenta que los cojines de casa están un poco perjudicadillos, vamos a hacerles una fundita. Es que me encanta esta tela. Me llama mucho para un cojín. Y como en realidad es solo pequeña, voy a hacer los frentes con esta tela y la parte de atrás con la especie esta de antelina que tengo en color mostaza. Creo que queda muy bien y voy a ponerles un vivo. Ya una vez cosí un cojín con un vivo, pero no me atreví a coserlo por la parte de la cremallera. Así que hoy sí, vamos a hacer cojines con vivos y cremallera invisible. Y para colocar el vivo, hoy voy a utilizar el prensatelas de ribete, que tiene dos ranuras por debajo, ideal para que se cuele bien el ribetito y podamos coser bien al borde. Pero si no lo tienen, no se preocupen porque hay solución. No cosan con el pie normal, sino utilicen el prensatelas de cremallera, que va a dejar que se acerquen mucho más al borde de cualquier cosa abultada que estén cosiendo. Bueno, la tela es una monería. Lo que dan ganas es de ponerse a jugar con ella. Bueno, y vamos a trabajar con lo que tenemos. Así que simplemente la forma del cojín va a cambiar un poco. De hecho, los cojines están perjudicadillos. Tenían unos botones, tienen muchísimos años y han llevado muchísimos lavados así enteros tal y como están. Entonces van a cambiar de forma. Van a quedar un poco más cuadraditos porque la tela es la que es. Así que voy simplemente a cortar la tela a la mitad y aprovechar el retalito que tengo. Por supuesto, si son nuevos por aquí, consideren suscribirse a que subo dos vídeos semanales y así no se pierden nada. Y les voy a dejar por aquí una lista de reproducción todo cojines para que le echen un ojo así como también a mi perfil de Instagram si quieren cotillear. Me sobraron estos dos trocitos que no sé si servirán para algo, pero los voy a guardar, por supuesto. Y aproveché y emparejé todos los bordes con la tijera de piquitos para evitar que se deshilache. O sea que ideal. Y ahora con la amarilla. Bueno, siempre lo digo que me gusta aprovechar las cosas que uno tiene y hacer cosas que te hagan realmente falta para tu hogar. En el tema de ropa es diferente, por supuesto, porque para presumir siempre acabas haciendo más ropa de la que necesitas. Pero en el tema de las casas sí que es verdad que me gusta aprovechar y no cambio la decoración. Si algo me gusta, no lo estoy cambiando constantemente. Así que bueno, como esta tela me encanta, vamos a aprovecharla para esto. Me gustan las dos porque el mostaza me es un color que me chifla. Claro, y esto ahora simplemente es cuestión de hacer sándwich. Es decir, yo tengo la capa de casitas, tengo el vivo y tengo la otra tela. Y después también voy a tener la cremallera. Entonces simplemente lo cosemos todos juntos. Pero la verdad es que son muchas capas. Cuando hay muchas capas, a mí tampoco, yo soy muy de coser simplemente con alfileres. Voy para la máquina y ya está. Pero cuando hay muchas capas para que quede bien hay que o hilvanar o ir poco a poco. Yo voy a ir poco a poco. Voy a coser primero el vivo a la tela de casitas y después seguir añadiendo capas. Y vamos a utilizar el prensatelas de ribetes que tiene por debajo dos ranuras para que se coloque bien el ribete y podamos coser bien pegadito a él, bien pegadito al borde. Y por supuesto, para que el vivo quede al derecho hacia afuera, tenemos que coserlo hacia adentro. Así que vamos a empezar a coser todo esto en el borde de la tela. Máquina enhebrada en negro con aguja para tejidos gruesos. El ribete o vivo es una tira entera, así que a la hora de llegar y hacer una esquina puede resultar complicado que se nos doble o que no consigamos la esquina como nos gusta. Y un truco es cortar el exceso de tela, la parte de atrás del vivo, para que se acople bien a las esquinas. Así que una vez cosido todo el ribete, todo este vivo, voy a coser la cremallera. Y la cremallera lo que voy a hacer es coserlas por separado. Voy a coser a un lado, es decir, sin coser el cojín junto, las dos capas por separado, a un lado y a otro. Y lo que hay que hacer es colocar la cremallera sobre el borde y después abrirla hacia adentro. Del mismo modo que el ribete. Cuando queremos que algo quede al borde, tenemos que coserlo al revés, hacia adentro. Y ahí con el pie de cremallera invisible, pegadito con calma. Se puede alfiletear o se puede hilvanar si se encuentran más seguros. Y por supuesto a la hora de coser una cremallera, siempre con el pie de cremallera adecuado, en este caso el pie de cremallera invisible. Para mí el que mejor me funciona, el de plástico. ¡Suscríbete al canal! Y ahora ya con la cremallera cosida, después de probar que funciona, lo que hay que hacer es coser todo el cojín todo alrededor. Por supuesto, utilizando de nuevo el prensatelas de ribetes, porque vamos a pasar por encima de él. Así que con mucho cuidado y poco a poco. ¡Suscríbete al canal! Bueno, tuve algún problema porque, claro, yo sabía que la tela de la tela mostaza es un poco más elástica, pero no pensé que me fuera a dar problemas a la hora de coser. Y sí, se torció un poco, se desvió, pero bueno, recorté los excesos que iban quedando por ahí y ya está. Así que bueno, quedó bonita. Bueno, y ya con esto y un bizcocho. ¡Qué bonito! Más vistosa la tela, me encanta. ¡Oh, no me arrepiento haberla usado para esto! Y esta es otra de las cosas que tiene de ventaja coser, que te permite cambiar decoración o mejorar la que tienes sin gastarte un montón de dinero. La tela de casitas me costó 6 euros y la amarilla otros 6. Entonces, bueno, todavía me queda de la amarilla, pero vamos, que por 10, 12 euros tienes unos cojines exclusivos que no tienes nada más hechos, nadie más hechos a tu gusto y acorde con la decoración de tu hogar. ¿Qué más se puede pedir? Métete ahí en la esquinita, hombre. Así. Así que bueno, cuéntenme en comentarios qué opinan si les gusta este tipo de contenido y de decoración y ya me cuentan si han hecho ustedes algo así. Me encanta haber utilizado el ribete, creo que le da un toque súper profesional y muy bonito. Así que inténtenlo, no le tengan miedo, que poco a poco todos vamos aprendiendo. Ponte en la esquina. Ahí. Les dejo por aquí una lista de reproducción todo cojines para que le echen un ojo que hay de todo un poco y se pueden sacar ideas muy buenas. Chao. 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 Gracias por ver el video.